¿Qué tal? Te saluda Carla Alonso con Extreme Noticias. Los propietarios de los bares de Texas presentaron una demanda federal de 10 millones de dólares en contra del gobernador Greg Abbott. Esa es la segunda demanda del cierre en tan solo dos días. La demanda afirma que Abbott está abusando de sus poderes de emergencia sin el aviso legal adecuado. Esta demanda se presentó el martes por la tarde en un intento por anular la orden ejecutiva del cierre de los bares por segunda vez desde el comienzo de la pandemia de coronavirus. Esta es la segunda demanda presentada contra Abbott esta semana después de que más de 30 bares de Texas presentaron una demanda en el condado Travis por su reciente orden de cierre el lunes. Además de los daños y perjuicios, la orden le pide al tribunal que impida a Abbott hacer cumplir la orden ejecutiva y que le impida emitir órdenes similares en el futuro sin debida notificación. Ahora, recordemos que el viernes pasado por la mañana, Abbott ordenó que los bares cerraran a mediodía y redujo la capacidad de los restaurantes a un 50% de un 75% para combatir la propagación de COVID-19. La demanda señaló que la Comisión de Vividas Alcohólicas de Texas recientemente publicó un aviso en su sitio web diciendo que observó un alto nivel de cumplimiento por parte de los titulares de permisos. La demanda afirma que Abbott está abusando de sus poderes de emergencia sin aviso legal adecuado. Con la situación legal errática alimentada sino creada por el gobernador Greg Abbott y dado que los demandantes han cumplido en gran medida al pie de la letra las directrices voluntarias del gobernador, fue una desafortunada sorpresa, dice la demanda. Abbott no respondió por la publicación, pero en una entrevista dijo que simpatiza con la difícil situación de los propietarios de los bares. Él dice que puede entender su frustración y puede entender que están enojados porque esta es su vida, es el sustento y porque algunos sin culpa propia están siendo cerrados. Hay otros, sin embargo, que están siendo clausurados por culpa propia y también deben de entender que debemos ser claros al respecto, pero también debemos tener claro que si no somos estratégicos para asegurarnos de frenar la propagación de COVID-19 en Texas, conduciría a un mayor cierre de la economía en todos los ámbitos. Y bueno, es la información más reciente tocante a la protesta de los propietarios de los bares y la demanda en contra del gobernador Greg Abbott. Hasta aquí la noticia. Te informó Carla Alonso. ¡Gracias!